Tengo derecho a que me respeten, no importa mi color de piel, religión o donde vivo. Ya tengo derecho a tener el apellido y un nombre. Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuiden, que me alimenten y sobre todo que me amen. Tengo derecho a recibir educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. Tengo derecho a atención médica y a que me cuiden cuando estoy enferma. Tengo derecho a decir lo que pienso y a lo que siento. Tengo derecho a reunirme o formar grupos con otros niños y niñas para conversar, expresarnos o simplemente pasarlo bien. Tengo derecho a ser protegida, a que me respeten, que no me maltraten ni llenen mis sentimientos. Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o que me impiden crecer como los demás niños. Tampoco me deben utilizar para cometer delitos.